Punto Info, la universidad es noticia. En Sunchales, la UNL dictará dos carreras en el Complejo Educativo de los Trabajadores de la Industria Láctea. La firma de un convenio marco que va a permitir a partir del año próximo poner en marcha diferentes propuestas académicas. En principio hay dos que ya están elaboradas y acordadas para lanzarlas. En el caso de la licenciatura en enfermería y la tecnicatura en producción y elaboración de alimentos. Sumar una propuesta educativa por parte de una casa de altos estudios del prestigio que tiene la UNL para nosotros es de fundamental importancia. El Complejo Educativo Tecnológico que en este momento se está montando en el ámbito de la ciudad de Sunchales. La estructura edilicia tiene un edificio con 24 aulas más un aula magna para 80 personas que se dividen en dos módulos de 40. Tenemos alojamiento para la gente que venga de afuera y también tenemos una sala de conferencia con tecnología de punta para 280 personas. En Galvez, la UNL dictará la tecnicatura universitaria en Electro Metal Mecánica. Felizmente en los últimos años se nota un crecimiento de la presencia de la universidad en varios aspectos. No solo diversificando la oferta académica universitaria, sino también en proyectos de investigación, en proyectos incubados. Y en este caso en particular, dos convenios que tienen aplicación inmediata y específica. Con el armado de una carrera, una tecnicatura electrometal mecánica que se va a estar dictando a la brevedad. Y el otro convenio es un convenio con la municipalidad que tiene referencia al tema de manipulación y salubridad de alimentos. Un anhelo que la Cámara y sus industrias asociadas, juntamente con el centro de formación y servicio que tiene la Cámara, son varios años de propuestas, de intercambios de ideas que la universidad, por suerte en Galvez, la está llevando a cabo. Y creando la carrera de técnico universitario electrometal mecánico, o sea, muy amplia y de muy importancia para todo el personal técnico de mando medio que está siendo recibido, digamos, en esta zona de Galvez y región. Primera etapa. Inscripciones abiertas a los cursos de extensión a distancia. Se encuentran abiertas hasta el 31 de mayo. Se dictan a través del campus virtual UNL. La fecha de inicio del cursado para esta etapa es el 10 de junio. La inscripción se realizará de forma online en www.unlvirtual.edu.ar Más info en www.unl.edu.ar